Valentín Bravo loved being a bachelor until he met the one girl he couldn't resist. Valentín, ¿sí? Es tu hija. ¿Qué? Tu mamá no sería capaz de dejarte aquí, ¿no? ¿O sí? Todo empieza hace 12 años. Por eso lo considero el proyecto más importante de mi carrera. ¿Y es hora de que sientas cabeza? No, 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 ¿qué voy a hacer yo con una chamaca? Yo quería hacer una historia de un padre y un hijo o una hija está basado en mi vida. Digamos que Valentín es un hombre que le tenía miedo al compromiso. Yo siempre le tuve miedo al compromiso, siempre. Valentín era un hombre que no quería tener hijos y acabó teniendo una niña. Yo tampoco en un principio quería tener hijos y acabé teniendo tres. Y me enamoré de la paternidad y es lo mismo que sucede a Valentín. Valentín se da cuenta de que la paternidad es maravillosa, pero él no la quería. Entonces, el guión tiene muchas, muchísimas cosas basadas en mi vida personal. Cuando me senté a escribir la película... ¿Jugamos? ...sale. De repente dije, necesito algo tipo David es Bella, Cinema Paradiso. Ese era el tipo de cine que yo quería hacer. Un cine que fuera, que tuviera mucha comedia, pero que al mismo tiempo tuviera mucho corazón. Me gustaría que mi mamá estuviera aquí. ¿Por qué se dice que me quieren y nunca vienen a verme? Faltaban, ¿qué? Como dos semanas para que empezáramos a filmar y no tenía yo niño. Y la película estaba escrita para papá e hijo. Era papá y un niño, hombre. Soy la mamá de May. ¡Ya viene mi mamá! ¡Ya viene mi mamá! Cuando me entra la desesperación de que no aparecía y no aparecía y no aparecía, dijimos, vamos a abrir también la oportunidad para niñas. ¡Action! Estudiamos el guión y dijimos, sí, puede ser niño o puede ser niña. Vamos a abrir ambas posibilidades. Y yo, en la desesperación de que no aparecía nada, mandó Twitters. Así fue como llegó Loreto conmigo, gracias al Twitter. My mom brought it for me from the moon. Esa es una maravilla. Entonces, estoy muy contento con el descubrimiento de Loreto. Working with 100 years has been a great experience. He's a really nice guy. Yo me acercaba al oído y le decía algo que yo sabía que le iba a mover. Y así fue como logré sacar muchas escenas con él. Pa, pa, ¿qué te acuerdas de mí? Some scenes are so sad. The scene that I'm going to leave my dad alone and I'm going to live with my mom. What I think of in my head all the pictures, all the memories gone. I just think of Maggie and the relationship with Valentín. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Eso es mentiroso! ¡Tranquila, por favor! ¡No te pagues! ¡Vete! ¡Sálquen de mi cuarto! Con Maggie, me recuerda mucho la relación que tengo con mi hija. Mucho. Entonces, para mí se volvió una historia mucho más tierna con la niña porque me acuerdo de mi relación con mi hija. Mis hijos han sido un poco más despegados, pero mi hija siempre ha sido muy pegada a mí y muy cariñosa y eso, pues, me ayuda mucho para meterme en la película. I know Ohen is a big star. I'm not scared talking to my dad. So, but I understand that it's like the daughter. The daughter's never nervous to talk to dad. What is this? No sé. Come on, think. Aquí dice, no sé. El destino nos cambió a niña por algo y tenía que ser así. Una historia tan linda como esta tenía que ser contada con una niña. Necesito que me ayudes. Maggie tiene que conocer a su mamá. Número 13, por favor. Your name, please. George. Next. Next. La comedia, sobre todo, tiene que ser muy exacta. Señora. La pausa tiene que ser exacta, la mirada, la volteada, todo tiene que ser muy exacto. Es estar switchando continuamente de Valentín, director. Valentín, director. Y es muy difícil. Ya me ha pasado que a veces me noto, yo me veo en edición que digo, estoy dirigiendo en vez de actuando. You can set action and you will write like that. Mi primera película como director es mi ópera prima, pero creo que fue la mejor decisión porque es mucho trabajo, es el doble de trabajo, es muy complicado estar actuando y dirigiendo, pero estoy feliz porque está saliendo tal como yo la imaginé y tal como yo la subí, que eso es lo importante. Quiero vivir contigo en toda la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!